El presidente Fernando Lugo anunció esta mañana durante su encuentro con los representantes de medios de prensa el rechazo a la presencia de 500 militares estadounidenses en Paraguay en el año 2010 en el marco de un programa de ejercicios llamado Nuevos Horizontes. Simplemente nuestra carta que hemos enviado a través del comandante del ejército, de las fuerzas militares, es que no veíamos conveniente ni prudente que en este momento ese tipo de ejercicios con la implicancia de unos 500 efectivos del Comando Sur estén presentes en Paraguay. Aparte de eso, yo creo que acá el canciller tiene una serie de acuerdos y de proyectos y programas que tenemos de cooperación sobre todo con los Estados Unidos y sobre todo cooperación militar. Señor canciller, si quiere ampliarnos eso. Cómo no, presidente. Se preguntaba sobre las eventuales implicancias políticas. Particularmente creemos que ninguna. Nosotros tenemos una excelente agenda bilateral con los Estados Unidos. Tenemos más de 30 convenios en este momento vigentes con los Estados Unidos en diversas áreas, de las cuales 6 son en el área de cooperación militar. Este proyecto Nuevos Horizontes 2010 era uno de los tantos proyectos de cooperación militar que se tiene con los Estados Unidos y los otros proyectos seguirán, obviamente, por la senda que tengan que ir y se seguirán fortaleciendo en la medida que se disponga esto desde el gobierno.